Gracias, en efecto, nos encontramos en las manos acá en esta zona fronteriza. Aquí existe pues ya una carpa por parte de las autoridades de salud, en este caso OCI. Los médicos, enfermeras aquí cumplen con las medidas, el protocolo que está establecido por parte, bueno, ya de nuestras autoridades. Doctor Morazán, ¿cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado el funcionamiento de esta clínica de prevención y control? Bueno, buenos días, buenas tardes. El pueblo hondureño actualmente pues presentamos nuestros compatriotas que están regresando al país. Ellos siempre pasan por la oficina de inmigración. Primero, antes que todo, pasan por evaluación de nosotros. Nosotros indagamos más que todo en su historia clínica, en los lugares que han hecho escala. Posteriormente siempre se les toma la temperatura, se les instruye, se les educa sobre qué medidas nos pueden prevenir este tipo de virus. Y pues ahorita hemos tenido una disminución en cuanto a la cantidad de personas que han arribado. Vamos a ver, ¿tienen los implementos necesarios? ¿Ustedes tienen igual la vestimenta correcta? Sí, actualmente, solo ahorita estamos ya con los implementos correctos. Algo así tendría que verse una persona que está en contacto con este tipo de personas que vienen fuera del país. ¿Tienen un control de cuántas personas han entrado aquí al país y de qué nacionalidades? Aproximadamente, cada turno ha visto alrededor de 200 personas. Las nacionalidades, pues son varias. Están personas que vienen de Alemania, de Brasil, de Nicaragua, Costa Rica, España es muy frecuente. Y hace poco tuvimos una persona que venía de Sudáfrica y de Inglaterra. A ver, ¿todos son hondureños nacionalizados en estos países? Son hondureños, son hondureños. Algunos solo andan de viaje, otras personas así que también han ido a España a permanecer cierto tiempo, después regresan, retornan a nuestro país. Y más que todo, todos son hondureños los que están. ¿Ninguna sospecha? Sospecha, no. Simplemente nosotros lo que activamos es el protocolo. Personas que vienen especialmente de España, especialmente donde se encuentran estos tipos de casos, les dejamos siempre aislamiento. Les contactamos a esas personas, tenemos todos los datos de esas personas. Si la persona presenta algún síntoma, ellos tienen que llamar primero a 911. Posteriormente, ellos les indicarán si se presenta a dicho hospital. Y el hospital lo que hace es estar preparado para que arribe este paciente. Esta carpa clínica que ha sido instalada por parte de la OSI, vamos a proceder acá a hablar con las personas que están llegando. Pues la carpa reúne todos los requisitos. Algo que he observado, pero esto es propio. No sé si tienen los baños móviles acá. En caso de ustedes, las vestimentas tienen que movilizarse hasta las oficinas de migración. ¿Tienen ustedes? ¿Están cerca? Bueno, esto es para proteger la vestimenta que ellos andan. Tengo aquí algunos amigos que vienen de otros países. ¿Ya de regreso a Honduras? Sí, ya de regreso, gracias a Dios, pues veníamos, estábamos muy pensativos, Julio. Porque créeme que no es lo mismo que tú pases cuarentena o lo que sea en tu patria, afuera de las fronteras patrias. Entonces, estamos muy contentos de haber llegado, agradecidos con Dios ante todo. ¿De dónde vienen? Venimos de San José, Costa Rica. ¿Cuándo se fueron para allá? Nosotros nos fuimos el miércoles de la semana pasada. Y pues la intención era de que regresara antes, pero como a raíz de que fue repentina la cancelación de la frontera. Nos tuvimos, vimos en la obligación de cambiar boleto de avión y todo para poder trasladarnos a Managua. A Managua. En cambio, en Costa Rica dieron un compás de espera de más o menos 48 horas para cerrar fronteras. Hasta hoy está cerrando fronteras Costa Rica y avisaron desde el día de antier. Entonces, para, bueno, igual, cada país tiene sus propias reglas, sus propias políticas, pero ahí pues ni modo, hay que esperar a ver qué sucede. ¿De visita a familiares o qué andaba haciendo? Sí, de visita a unas amistades que tenemos allá. Teníamos unos eventos y pues ya estamos acá de regreso. ¿Eventos religiosos? Sí, de amigos, de amistad y sí, tenía algo, parte de algo. Bueno, no hay como estar en tierra. Así es, no es como estar en tierra propia, agradecidos, agradecidos y a cuidarnos, a cuidarnos todos. Cómo no. Bueno, amigos hondureños, bueno, que llegan en estos precisos momentos de la hermana República Nicaragua y procedente también de otros países de Centroamérica. El cierre de la frontera han manifestado, bueno, aquí las personas, que ha estado normal, el cierre entre paréntesis, porque el ingreso siempre se está realizando por parte de hondureños acá a nuestra nación. Siempre con las normas como lo establece las autoridades, el protocolo correspondiente, la distancia que existe entre cada persona que está ingresando y la clínica que está a las 24 horas al día. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital.